Uno a uno siempre caen Después de aquí no hay nada más Vivos muertos es igual Matarían por no estar ¿Dónde están? Uno a uno en el mismo final Uno ni nadie escapará Corren, huyen sin pensar Que nadie sale vivo de este lugar Y mueren, corren Deseando fueras tú Y corres, sabes Que un día serás tú La vida gira sin piedad Por ti ni nadie parará Gira, gira, girará La vida viva esta noche va Ya soy vivo hoy, danzando entre los vivos Y aquí estoy, hoy por hoy, un muerto entre los vivos Y aquí estoy, vivo voy, entre humanos vivos Y aquí estoy, hoy por hoy, la vida, vida, voy La vida mata, la vida da Vida maldita, bendita va La vida quita, se fue, se va La vida muere, la vida Gira, gira, sin piedad Por ti ni nadie parará Gira, gira, girará La vida viva, esta noche Chau Chau Vivo voy, danzando entre los vivos, es hoy, hoy por hoy, un muerto entre los vivos, es hoy, vivo voy, entre humanos vivo, es hoy, hoy por hoy, la vida, vida Kira, kira, sin piedad, por ti nadie parará, kira, kira, kira hará, la vida viva, esta noche va Kira, kira, sin piedad, por ti nadie parará, kira, kira, kira hará, la vida viva, esta noche Kira, 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 kira ¡Gracias! Y esta noche en paz